Vivo, muy buenos días, bienvenidos a este IQ Boost de esta semana. Esta semana tenemos a un invitado especial que es José Garrido Leca, psicólogo, coach. Psicólogo, coach, amigo de nosotros, tuvimos la suerte de conocerlo, tuve la suerte de conocerlo con José unos seis años creo atrás. Sí. Y es un gran, gran tipo, así que seguro vamos a aprender mucho del José Osorio, o algo que decir. Pues nada, darle mucho, darle la bienvenida pues a José. Yo lo presentaría de la siguiente manera, lo conocimos hace seis años, él es un tipo bien grande, mide como metro noventa. Y es así como todo corazón él, es un tipo con un muy buen corazón, con un espíritu muy libre, muy lindo, que tiene un nivel de atrevimiento para expresar lo que siente, yo diría que también es emocionalmente muy inteligente. Y para los años que tiene, que José también es muy joven, yo considero que está siempre tratando de aportar, de dar y tal. Es no solamente una persona con un muy buen corazón, es un tipo muy inteligente, muy capaz. Hoy día trabaja, está en las filas de la educación, de niños, adolescentes, en un colegio importante en Lima, y por supuesto es asesor de inteligencia emocional, coach también. Así que hoy día nos va a hablar sobre la importancia del contexto. Así que sin más, José, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, y adelante. Muchas gracias José, muchas gracias Edu, así es, buenos días a todos en las redes, es un gran gusto poder compartir este espacio. Gracias por los presentes que me están dando sobre quién soy, y hay algo que dentro de lo que he ido aprendiendo, y tiene que ver con el título sobre la importancia de los contextos, es que me estoy especializando en ser un generador de contexto. Y puede sonar raro, puede sonar extraño, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros hagamos. Cuidar el contexto en el cual nos encontramos, tiene mucho que ver con qué tan efectivos podemos ser, qué tantas posibilidades hay de conseguir las metas que nos proponemos, sobre todo las metas personales y las metas de equipo. Así que en este boost, en este espacio energizante de contextos, vamos a hacer todo lo que tengo preparado para dejarnos un par de herramientas prácticas sobre entonces cómo me vivo el contexto. Sé que por el tema de Six Seconds hay muchos que están conectados, muchos que están ya familiarizados con los conceptos, en las redes probablemente también, que nos están viendo a través de Facebook, quienes no, hacemos un muy breve repaso, puntualizando que Six Seconds tiene una filosofía muy interesante, basándose en tres pilares fundamentales para lo que es el coeficiente emocional, y a partir de ahí lograr los cambios que nosotros nos planteamos lograr. Los tres pilares tienen que ver con el conocete, el know yourself, el pilar ese que te va a invitar a que te des cuenta cuáles son tus patrones, cuál es la forma de reaccionar que tienen. El segundo pilar tiene que ver con el choose yourself, o elígete, tiene que ver entonces qué tan coherente eres entre lo que estás pensando y lo que expresas, cuánto te eliges a ti como el protagonista de lo que está sucediendo, versus una víctima de lo que esté pasando, y el otro es deliver yourself, o entrégate. ¿Cuánto te entregas a eso que te mueve, que lo podemos hablar desde ese ikigai que te mueve a hacer las cosas, o tu meta noble, correcto, hacia lo que tú apuntas en tu vida, no solamente en el paso que estés a nivel de consultor, a nivel de trabajo, no importa, sino cuánto te entregas a esa meta noble que es la fibra más importante para que te mantenga vivo. Entonces, en este espacio en el cual estamos, vamos a hablar de los contextos. Y la pregunta que quiero decir, y que vayamos reflexionando un poco, es qué tan importantes son los contextos. ¿Qué tan importante es el contexto para ti? Si nos damos un espacio de 5 segundos para responder la pregunta, yo estoy muy seguro que la respuesta va a ser probablemente desde importante a muy importante. Y ahí es donde me atrevo a que, en ese nivel de escala, de importante a muy importante, le pongamos otra escala, de 0 a 10, qué tan importante es el contexto para ti. Cuando me refiero a contexto, cuando me refiero a contexto, es qué tan importante, correcto, qué tan importante es el lugar, el espacio, el espacio donde vas a desempeñarte, donde vas a tener una conversación, donde vas a trabajar, qué tan importante incluso es este contexto virtual, donde tú probablemente te puedas estar relacionando con equipos o con subordinados o con jefes. ¿Correcto? A eso me refiero con contexto, con lo que sucede a tu alrededor. Desde el contexto mundial, hasta tu contexto familiar, personal, que te rodea. A eso me refiero con contexto. A partir de allí, entonces, para lograr lo que tú te propones lograr, ¿será que necesitamos, necesitas responderte qué tan importante es? Yo estoy seguro que probablemente casi todos deben haber respondido desde importante hasta muy importante, si ponemos esa escala. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque la siguiente pregunta es, ¿y cómo te vives ese contexto? Cuando yo te hago la pregunta de cómo te vives ese contexto, cuando pregunto cómo te lo vives, es que quiero decir que tú sí puedes, sí puedes intervenir en tu contexto. Y hay dos posibilidades. O la vives desde el capitán, o el comandante, o el protagonista, o desde la persona que simplemente va a permitir que los vientos de la tormenta, o los vientos del contexto, te muevan mucho. Y te desvíen de lo que quieres hacer. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, no importa si tienes dos papeles diferentes, pero acá tengo dos post-its, de diferentes colores, para trabajar un ejercicio, ¿correcto? Para darnos cuenta de este tema, y respondernos. Vamos a hacer un tema, voy a sacar uno de cualquier color, y lo voy a colocar acá. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago esto? Nosotros normalmente nos mentalizamos en relación a lo que queremos lograr. Dentro del campo de la neurología, la psicología, y también el estudio de la inteligencia emocional, ya se ha establecido que hay una especie de cerebro, ¿correcto? No como el cerebro que normalmente conocemos, a nivel de la cabeza, hay una especie de cerebro a nivel de la parte gástrica, los intestinos. El famoso gut feeling, que se habla en inglés, ¿no suena familiar? Bueno, ese gut feeling, o eso que sientes en tus entrañas, o que sientes ahí, en la barriga, ¿correcto? ¿Qué te hace sentir en el estómago? Tiene mucho que ver. A eso, lo vamos a poner con otro color. Y voy a ponerlo acá abajo, y hay que se vea un poco. El tema es que yo tengo una mentalidad, yo tengo una forma de evaluar las cosas, yo tengo una manera de incluso planificar un entorno o un contexto, y tengo una manera de sentirlo. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿Cuánto planificas tú, tu contexto? Voy con esa pregunta. Y para eso me voy a atrever a darnos 30 segundos, para que o la escribas en tu celular, o la escribas en una hoja que tengas a la mano, y pongas la respuesta. Para ti, la respuesta es para ti, no necesariamente tienes que colocarla en el chat, sino la respuesta es para ti. ¿Cuánto planificas tu contexto? ¿Y en qué escalas? Nada, poco, más o menos, mucho, bastante. En las escalas que quieras. ¿Cuánto planificas tu contexto? Estoy seguro, estoy bastante seguro, que probablemente la mayoría de respuestas en cuánto planificas, en cómo planificas tu contexto y cuánto lo planificas, va a ir tal vez desde más o menos a mucho. Me atrevo a decir que debe estar entre bastante a mucho más. Y eso está bien, porque a nivel racional, desde esta parte intelectual, nosotros vamos a planificarla. efectivamente va a depender de la situación, pero ¿de qué va a depender que planifique nada mucho o bastante? Probablemente de lo que me suceda en el momento. Pero nos estamos por ahora quedando en la situación en que puedo planificar mi contexto. Vamos a ir a la parte cuando nos toque asumir algo que recién sucede, pero cuando yo estoy preparando una situación, cuando me voy a enfrentar a una situación, ¿cuánto planifico ese contexto? Probablemente bastante. Probablemente yo piense y digo en esta conversación que voy a tener necesito lograr tales objetivos. Probablemente para las declaraciones que tenga que hacer en una reunión de equipo o las jaladas de oreja que tenga que hacer o lo que yo tenga que recibir de parte de mi jefe, yo también tenga ciertos objetivos. entonces quedémonos con esa respuesta, ¿cuánto planifico mi situación? La otra pregunta es ¿cómo me siento frente a esa planificación? ¿Qué me dice mi gut feeling? ¿Qué me dice ese sentimiento o esa tal vez intuición en relación a esa planificación? ¿Me tiene cómodo? ¿No me tiene cómodo? ¿Me preocupa algo? ¿Qué me preocupa? ¿Sí? ¿Qué conversación tenemos en cómo me hace sentir esta planificación de contexto que yo estoy preparando? Démonos un ratito. Otra vez me mando con unos 30 segundos para poder dar el tiempo que pueda responder. ¿Cuántas veces me pongo a pensar o me pregunto cómo me siento sobre esa planificación? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué motivaciones están apareciendo o se ven afectadas con esa planificación que estoy haciendo? Anótalo. Anótenlo. Dense el tiempo. porque tenemos acá a dos cerebros hablando. Muy bien. Después de anotarlo después de anotarlo empecemos a chequear para las diferentes situaciones si hay algo que me esté preocupando si hay algo que no me cuadra entonces ¿qué voy a hacer para lograr lo que quiero lograr? ¿Sí? Y ahí viene la preparación más completa del contexto. Y ahí viene la oportunidad no de que estas dos cosas se vuelvan del mismo color. ¿Por qué? Porque ambas me dan información complementaria que me ayuda a preparar ¿Sí? A preparar la situación de la mejor manera que pueda. y para eso también tengo que empezar a sentir mucho sobre cuáles son esas cosas que me pueden salir mal o siento que me van a salir mal o cuáles son las dudas que tengo al respecto ¿Por qué? Tal vez no confío si es que vale la pregunta también ¿Por qué no confío el 100% en esta preparación que estoy haciendo? Y además de preguntarme si confío en mi preparación ¿Qué tanto confío en los otros para ese contexto que quiero desarrollar? Sea mi jefe sean personas que me reportan sea una pareja ¿Sí? Sea algún tema familiar sea algún tema con amigos si es que es necesario conversarlo. ¿Cuánto confío en que los demás me van a ayudar a esa meta que me he establecido en principio? La pregunta después va a ser ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a poner en mí? ¿Qué movidas voy a hacer personalmente para que ese contexto en el cual voy a intervenir se dé de la mejor manera y podamos lograr un win-win no sencillo un win-win muy poderoso muy transformador un win-win de impacto que deje conforme a la otra persona y me deje conforme a mí? Por eso es que me refiero a que ambas cosas ambos ambos pensamientos o ambas partes no deben ser del mismo color yo no debo dejarme solamente llevar por lo que sienta en la intuición o lo que me pasa ¿Sí? este en en esa en esa intuición o emoción que no puedo explicar ni tampoco dejarme llevar por esa parte simplemente intelectual que me establece cuáles son los patrones o cuáles son los parámetros que debemos seguir para lograr ese objetivo ambos me dan información complementaria que además me van a ayudar a establecer las condiciones que necesito en ese contexto para lograr lo que queremos lograr estamos hilando acá ¿Sí? estamos hilando acá lo que es preparación lo que es planificación lo que es entonces una vez de preparación planificación ejecución con lo que yo necesito y con lo que también voy a invitar a los otros a comentar y resultado planificación ejecución resultado todo eso en un entorno en un contexto en el cual yo puedo intervenir de la manera en que yo decida intervenir si yo quiero lograr un cambio entonces no solamente tengo que pensar en ok qué es lo que voy a hablar sino que cómo voy a hacer sentir a los demás para que el entorno la situación el contexto sea lo más contenedor acogedor posible ¿Sí? para que exista la conversación que se necesita tener y acogedor no significa un espacio tierno no significa un espacio de colores claros pasteles no necesariamente esa conversación tal vez la vas a necesitar en algún momento con tu pareja o algún otro espacio acogedor significa en este caso que el marco o el marco que estoy estableciendo en esta cancha permite al otro hablar desde lo que siente con total transparencia confianza para tocar los puntos que se necesiten tocar sobre todo si son puntos álgidos imagínate una conversación complicada o imagínate tener que decidir qué recortes hay que hacer a quienes suspendes o a quienes no suspendes a quienes le dices que no a eso me refiero con acogedor no significa endorarte la píldora es una frase muy latinoamericana muy peruana adorar la píldora dar vueltas pero al final no se llega al meollo acogedor es lo que tengo para regalar ahora es este nuevo significado acogedor significa que el contexto en el cual estoy interviniendo y co-construyendo también invitando a construir con los demás es que permite al otro hablar desde su sentir y que ojalá si es que se necesita pueda decir no estoy de acuerdo o que pueda decir tengo miedo o que pueda decir no creo en este proyecto no hay que invertir y que salga la discusión y diga bueno y por qué no hay que invertir y se hable desde lo que se siente y desde lo que se piensa desde las dos cosas otra vez no solamente desde uno sino que hablemos con las dos con nuestros dos cerebros de alguna otra manera en la mesa así que parte de las preguntas finales que voy a ir regalando es cómo estás preparando tu contexto teniendo en cuenta estos dos factores en ti y cuánto podrías promover estos dos factores en los interlocutores que vas a tener al frente qué diferencias podrían haber si tú te atreves o nos atrevemos a tener este tipo de marco de conversación y hay un elemento muy importante muy importante que no quiero dejar pasar por alto con qué cuerpo voy yo a este contexto porque una cosa es que vaya a conversar así sobre algo que me entusiasma o me preocupa o mea mío pensar y otra cosa es que vaya con aplomo a hablar y aplomo no significa resistencia aplomo significa estar parado de una manera equilibrada donde estoy dispuesto a expresar lo que necesito expresar pero además estoy dispuesto a escuchar un ejemplo me vamos a mandar con dos ejemplos vámonos a un contexto familiar actualmente las conversaciones en pareja probablemente son mucho más seguidas de las que podíamos tener antes y las conversaciones complejas en pareja van a existir antes de planificar antes de tener la conversación bueno piensa qué es lo que quieres decir qué es lo que sientes al respecto qué cuerpo qué cuerpo necesitas para esa conversación el cuerpo desde voy a decir lo que yo necesito decir y no voy a escuchar ella o él ha estado equivocado equivocada voy otra vez a decirle y a repetirle el mismo tema esta pregunta del cuerpo es justamente es muy diferente que yo escuche a alguien de esta manera con estos gestos con esta cara y que le hable así sobre algo importante que necesito porque así no voy a poder conectar con lo que realmente quiero decir alejado una conversación organizacional puede ser igual por más que estoy en manera virtual una conversación para un contexto virtual necesita un cuerpo apagar la cámara no es casualidad cuando estamos en una reunión de comité probablemente apagar la cámara significa a veces un alto un break no quiero más cómo me estoy yendo yo a esa conversación de comité u organizacional en este contexto virtual cómo puedo cambiarlo cómo puedo intervenir en él para que la gente se sienta acogida y pueda decir lo que se necesita decir a eso me refiero con ponerle el cuerpo al momento de preparar e intervenir en el contexto porque si nos vamos a momentos pasados hablemos tal vez de reuniones pasadas que uno ha tenido donde el resultado no ha sido el que querías tener pero y te quedas desgastado te quedas desgastada bueno si vas a volver a tener una reunión así qué contexto se necesita armar no estoy hablando de que nos pongamos a bailar no estoy hablando de que te pongas música y bueno pausas activas y no sé cuánto sino que también mires a los demás y también te mires a ti mismo te mires a ti misma sobre qué cuerpo le estás poniendo a la conversación el cuerpo de resistir el cuerpo de interés tenso no tenso muy laxo lejano y cuál se necesita para que exista ese boost en la reunión o en el contexto no sé cómo andamos de tiempo Edu pero vamos bien y más bien tenemos una pregunta en Facebook que me dice José esa conversación cómo es esa conversación entre esos dos cerebros es la pregunta que te han realizado súper esa conversación entre dos cerebros es tenía el papelito azul elegido para qué es lo que yo tengo planificado qué cosas yo quiero que sucedan a este nivel incluso cuando me pueda salir una situación de improviso pero qué es lo que yo quiero que suceda y la otra es cómo me hace sentir eso que quiero que suceda allá hay información complementaria porque lo que me hace sentir no necesariamente es absolutamente cierto y lo que yo estoy pensando planificando tampoco es absolutamente cierto las dos las puedo juntar para poder entonces planificar mejor la intervención que voy a hacer en el contexto cómo me puedo preparar cómo necesito estar emocionalmente para ese espacio que voy a compartir qué movidas voy a hacer gracias Edu por la pregunta espero haberla respondido me comenta si ahí ¿estamos bien? Sí, estamos bien una consulta cuando tú dices esto de intervenir en el contexto se me viene a la mente algo como como crear condiciones es como eso como crear condiciones para que resulte lo que yo bueno lo que yo espero que resulte y no sé si podríamos dar algunos ejemplos más del tipo de cosas en las que uno puede intervenir desde tú hablaste del cuerpo por supuesto tener en cuenta el cuerpo pero ¿hay algunas otras cosas en las que se puede intervenir? Sí sí, sí, sí hay algunas cosas en las cuales se puede intervenir sí una una podría ser José gracias por la pregunta si hay la posibilidad de hablar de este tema en tu mesa de reunión ¿qué pienso respecto a lo que estamos conversando? ¿y qué siento respecto a lo que estamos conversando si tuviera la oportunidad de expresarlo sin ningún juicio? me ha pasado me ha pasado que en espacios con 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 gerentes hacer esta pregunta es decir si tú pudieras hablar sin que te juzguen sin que vayas a tener ninguna opinión ¿qué qué dirías? y casi al 100% de la en realidad al 100% respuesta la cosa sería otra cosa bueno entonces ¿qué estamos haciendo? eso es intervenir en el contexto y establecer condiciones gracias José por por esa pregunta y ese es un y ese y este es un ejemplo que podría ayudar muchísimo como que tenemos un poco de miedo ¿no? en el ambiente organizacional o falta de costumbre de de permitir a las personas hablar desde lo que sienten ¿verdad? sí es más yo tengo mi punto quiero hacer y y bueno asumo pues que todo el mundo lo tiene que aceptar algo como eso sí exacto ¿y qué tipo de preguntas podrías sugerirnos así que son como como pequeños grandes tips ¿no? algunas preguntas que pueden abrir esa caja de Pandora o invitar a los líderes a que intenten algunas preguntas que no han intentado dos cositas un ejercicio que me ha servido y justamente a veces trabaja este temor cuando hay a ese nivel directivo u organizacional primero escribirlo primero escribir respondiendo a dos preguntas ¿por qué si confío en lo que estamos hablando y por qué no confío en lo que estamos hablando? o tal vez confío en la decisión o no confío en esta decisión y escribirlo ¿y por qué escribirlo? porque es una especie de mitigador ¿sí? del impacto que yo pueda decir claro si yo tengo en el comité gerencial al presidente del directorio diciéndome por qué no confía obviamente lo vamos a escuchar pero si yo me atrevería a decirle a pesar de que probablemente no me haya pasado pero me atrevería a decirle ¿por qué no confío? lo primero que va a venir a la mente es él es el presidente del directorio me va a bajar el dedo o él es el gerente o él es el jefe o el supervisor me va a bajar el dedo bueno si podemos hacer estos ejercicios en esos niveles escribámoslo escribámoslo y esto va a ayudar a que la gente sí puede costar pero sí pueda colocar en papel eso que siente al respecto y ahí se pueden generar conversaciones ese es un tip que me ha servido lo hemos aplicado y sobre todo cuando no le hemos puesto nombre en un principio pero tú te imaginas que pase algo como si mañana alguien en una reunión dice algo como esto jefe disculpa la verdad que en este momento lo que siento es que estamos hablando de lo mismo y francamente estoy aburrido cansado y creo que eso que me estás pidiendo hacer no tiene realmente prioridad y vengo trabajando el lunes a domingo y estoy agotado y no quiero volver a escuchar lo mismo porque te soy honesto tú me preguntas lo que siento eso es lo que siento como tú dices o el contexto para que la gente fuera así de honesta ¿crees que eso podría al final servir para los equipos o podría desatar algo peor? puede servir y puede desatar algo peor pero puede desatar algo peor ¿en qué sentido? y acá me voy a la naturaleza y perdonen que me vaya con ese tema la naturaleza tiene algo muy mágico muchas veces que es como los bosques se regeneran y un bosque se regenera gracias a que se incendia lamentablemente eso no lo podemos entender a nivel racional a nivel humano pero pueden haber conversaciones muy difíciles para ese nivel de confianza José que tú comentas de ir a hablar así se necesita mucho trabajo pero yo puedo ir moderando ese sentir y sobre todo con algo que nos falta mucho y perdonen que me ponga acá en este discurso pero lo creo así mucho nos falta a los peruanos ir más con el complain con lo que me incomoda sin ir con la solución sin ir con la explicación si yo te digo a ti y digo sabes que José no tiene sentido que estemos ocho meses trabajando de esta forma bien podrá ver la confianza con el y vas ya ok mira si conectas con eso pero si yo te explico por qué y además te propongo algo bueno entonces hasta como gerente si eres mi jefe vas a decir bueno este tipo no vino solamente a darme su complaint no vino a pedirme el libro de reclamo viene a decirme mira esto no veo que tenga sentido por tal y tal motivo propongo hacerlo o también también hay personas que en un principio podemos no entender lo que nos pide un jefe y se lo podemos decir cuántas conversaciones podrían cambiar si yo a mi jefe le digo sabes qué no termino de entender el para qué de lo que hacemos pero lo voy a hacer porque quiero quiero descubrirlo y quiero estar alineado con lo que quiere la empresa cuántas cosas podrían cambiar si yo lo hablo de esa forma buenísimo claro que sí o sea que por ejemplo una regla implícita regla o idea que podríamos compartir con la gente que nos esté escuchando sería que en algunas reuniones consideren de alguna manera esta regla que tú mencionas que es muy bien acá todo el mundo tiene derecho a sentirse como quiera sentirse y a estar de acuerdo y no estar de acuerdo pero si tú traes el problema trae la solución ¿no? si traes la queja trae la propuesta esa es una buena sí no nos quedemos en el mire yo creo que hay que o no sé que no no porque justamente no hacerlo es no intervenir en el contexto no intervenir en las condiciones es desde mi balcón lanzo nomás la opinión pero no a veces tenemos que estar en tribuna y en la cancha en tribuna y en la cancha y bueno desde la tribuna somos muy buenos observadores muy seguros y con mucha facilidad veo en una perspectiva a ver cómo nos va en la cancha eso es lo que es necesario hacer otra de las que he escuchado José y te la comento para que la comentes es algo como esto ¿no? bueno es que se pongan de acuerdo pues ¿no? porque el lunes nos piden una cosa y el miércoles nos piden algo diferente también es una suerte de queja pero por otro lado tú miras a quienes tienen que tomar las decisiones y les están cambiando las condiciones la situación de lunes para martes entonces efectivamente avanzan retroceden dicen desdicen y por supuesto la gente algunos se quejan de ese proceder sí pero en los zapatos de los que deciden probablemente tendrían que proceder de la misma manera así es y yo creo que al 100% de casos cuando te llega de la noche de la mañana que estás un viernes cerrando el día y te dicen ¿se acuerdan de la reunión que era para el miércoles? sí ya ya pasó para el lunes entonces no sí que hay que trabajar sábado y domingo tal cosa pero no sé qué no sé bueno cuando estemos en esa situación vamos a tener que bailarlo hacerlo pero eso no quita que en el contexto macro organizacional yo encuentre algún otro espacio para reflexionar al respecto o generarlo esta pandemia que estamos viviendo estas condiciones de confinamiento justo lo conversábamos ahora antes de empezar está cambiando la manera de promover espacios o contextos para hablar de lo que corresponde les hablaba de una persona que conozco una empresa de telecomunicaciones que me dice esto ya cambió de no solamente ser un espacio laboral sino de encontrar momentos espacios contextos de acogimiento y de escuchar y hacer catarsis para después seguir con el sí pues a veces me cambian las cosas de un día para otro José y para ver si podemos ensayar un ejercicio final ¿qué te parece si nos regalas tres cuatro reglas que podrían ser útiles para lograr que las reuniones fuesen más efectivas inclusive todas estas reuniones virtuales como por ejemplo no sé quizás que todos tengan sus cámaras prendidas o por ejemplo si vas si algo no te gusta y te quieres pues espero también piensa en la propuesta reglas de ese tipo si podemos regalar unas dos tres cuatro cinco que al final se entiende que no siempre son aplicables no para todo tipo de reunión pero vamos a decir que para muchas reuniones serían útiles ok me viría dos pasos atrás antes de la reunión virtual es y acá te lo digo y gracias a ti lo tengo prendido es el que quiero lograr es que quiero conseguir de la reunión y que quiero evitar que quiero lograr y que quiero evitar porque el que quiero lograr es tal vez cerrar un tema y quiero evitar que nos vayamos por las ramas y hablemos de todos los demás problemas que hay y al final la reunión de una hora se transforma en una reunión de tres horas la siguiente si tengo la posibilidad yo de moderar la reunión o el momento tengo que hacer una pausa y un chequeo un checkpoint ¿cómo estamos? y ahí me voy con ¿cómo está José? ¿cómo estás Guillermo? ¿cómo estás Eduardo? ¿cómo estás Hugo? ¿Aide? ¿Marcela? ¿Aníbal? ¿cómo estamos? y procurar tener dentro de todo la cámara prendida y decir bien vamos bien ya ¿qué significa bien por ahí? ¿conforme no conforme hay algo que quieras comentar o lo hablamos luego pero hacer el punto de control de todas maneras y dependiendo de lo que estamos armando o de la costumbre que estamos incorporando el hábito que estamos incorporando cerrando es cómo nos vamos qué puntos pensamos que tal vez necesitamos conversar en una siguiente reunión o con qué me estoy yendo disconforme pero también me estoy yendo disconforme por tal y tal motivo que yo que yo sepa explicar por qué me puedo sentir disconforme o o conforme con lo que estamos tratando en esta reunión no solamente no me voy de esta reunión en desacuerdo ya bueno o sea no no ¿por qué en desacuerdo? por ahí pueden salir soluciones perfecto muchas gracias José no por favor gracias a ti muchísimas gracias muy bien preguntas o vamos dando por cerrar vamos cerrando el espacio de hoy no tenemos más preguntas yo creo que ha sido bastante importante ver cómo podemos comenzar a tener un manejo de tiempo y un manejo de hacernos cargo de la otra persona también y de nuestro propio tiempo y de las cosas que queremos cerrar o que queremos tocar en un momento ¿no? así que muchísimas gracias José algo que decir algo que te llevas finalmente tú bueno como los dos somos José yo te voy a José 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 a mí me gusta mucho lo que dice José esta idea de crear el contexto de intervenir en el espacio que estás liderando creando es como complicado pero mira que Google habla de la seguridad emocional y que consiste en eso en que tú procures un espacio donde la gente se sienta segura de decir lo que piensa y siente lo que pasa es que le tenemos terror a lo que la gente siente o sea hasta lo que la gente piensa y asusta pero ya si encima abro la caja de Pandora de lo que sienten agárrate ¿no? así que de eso nos estás hablando y nos estás invitando a hacerlo ¿no? y me parece bueno con los diferentes tips que has ido mencionando nada más bueno agradecerte e invitar a dejarte para que tú hagas una invitación a las personas que vaya en línea con esto que hoy día nos has conversado muchas gracias Tocayo muchas gracias José gracias Eduardo gracias a todos los que han estado conectados y la pregunta que que haría en realidad a invitar a reflexionar sería como en la nueva definición que hacemos de lo que es acogedor y me quedaría con la pregunta y tal vez regalar la pregunta de qué tan acogedor estoy convirtiendo o estoy haciendo mi contexto las condiciones que van a ser mi contexto bajo esta nueva definición de acogedor bien muchísimas gracias José y para recordarles que esta semana estamos en la segunda semana de Grow You en Latinoamérica y tenemos una serie de eventos que vamos a tener a lo largo de esta semana como por ejemplo el día de hoy seguimos con Deja de Molestar a Tu Hermano o Inicie Molestar a Deja de Molestar a Tu Hermano tenemos a Ivette Vettel como invitada y tenemos también a Giuseppe Falla como invitado el día de mañana en los días jueves seguimos con círculos de conexión así que más que todo bienvenidos que tengan una gran semana gracias José por el momento que nos han regalado muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos más hasta luego nos vemos que tengan un excelente inicio de semana nos vemos chau chau gracias